He hecho pequeños cambios He hecho pequeños, pequeñitos cambios He puesto aquí la parrilla y la otra parrilla Esto no sirve para nada Pero esto Esto no puedo hacerlo Pero, bueno, como podéis observar ya tengo aquí cositas Ya tengo aquí cositas Entonces Ah, y esto He optado por poner pedestales La verdad He optado por los pedestales Tengo aquí cuatro brotes de menta Tengo que ir a casa ahora a colocarlo Vino ¿Vero esto? Eh, sí No te preocupes Profeta Hombre, supongo que no Que no Esto, ¿no? Profeta de tortilla, la que se llama ¿Es fake? ¿O es el verdadero? ¿Te imaginas que es el verdadero? ¿Es el verdadero? Yo me pego un tiro, eh Me pego... ¡Eh, eh, eh! Mira, 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 mira Es el que te ataca Hola Hola Este es el que te ataca Seguro que a este Si le metes un... Espérate Voy a hacerla, voy a hacerla Le voy a rodear Va a poder venir, ¿no? Va a poder subir seguro Pero... Voy a hacer así Y le... Seguro que me da su colmillo Esto no hay que hacerlo Nunca, jamás ¡Ay! 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 Merecidísimo, la verdad Merecidísimo Merecidísimo, la verdad No, no, no No os voy a engañar No os voy a engañar Lo tengo completamente merecido Me lo he ganado Me lo he ganado a pulso Me lo he ganado Es que me lo he ganado a pulso ¿Qué hay? Pero es que me ha dado dos hostios Y me ha reventado Lamentable hija La próxima no dudes de mi poder Profeta, muchas gracias Bueno, vamos a poner todo Y huevos Veamos Ahora sí Vale Tenemos una tarta Y esta tarta La vamos a colocar Por ejemplo Las tartas van a estar aquí A la derechita Por ejemplo Esta Vale Ahora La de menta La voy a hacer ahora Y puedo hacer la de vainilla también Con dos de vainilla Dos de trigo Dos de leche Esto Ahí Otra tarta Esta la vamos a poner aquí Con dos tipos de tartas diferentes Aquí puse un donut Vale Vamos a coger Nuevamente los jugos Y pam pam Llenamos Y ahora vamos a hacer Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Una tarta de plátano Estaría bastante bien Y de azuki También estaría bastante bien Hacer Una tarta de chocolate Vamos a hacer primero el chocolate Porque esto Necesitamos hacerlo Y Ahora que tenemos el chocolate Puedo hacer Una tarta De chocolate Esta La ponemos también La vamos a poner La de chocolate Aquí Vale A ver Vale Queda guay A ver por fuera Cómo se ve Oh ¿Os gusta cómo se ve? ¿Cambiaríais algo? Yo creo que está así Rico, ¿no? Tiene buena pinta Tú te acercas aquí Y dices Madre mía Quiero todo Buenas, pato Ay, Aroji Qué susto Me ha dado Que he visto a alguien Corriendo por el fondo Y digo Eso qué bicho es Ahí tienes Toma Muchas gracias Toma, mira ¿Qué es eso? O sea No son madera bonita Pero es este Por ejemplo El amarillo este Que nunca lo había visto yo Voy a ir yo ahora A buscar Porque necesito ¿Tú tienes de canela? ¿Y de coco? Sí ¿De canela y de...? ¿Y de coco? Es que tú sabes Cómo se plantan Eh, hay que... Hay que poner los... Son dos Y la fruta Exacto Pero es que no encuentro Esos cocos Ah, yo... El coco es el coco Lo normal Entra un momento Voy Y tienes... A ver si... Canela también ¿Painilla? Sí Sí que tengo vainilla No entiendo Sí, pero yo... Pero ¿y de dónde saco la canela? No sé Pelar el árbol me han dicho ¿Con qué se pelaba? Ah, pues espéralo Así A mí no me ha dado nada, eh Ay, sí, aquí Está Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Vale Eh... Tarta Tarta Una de azúcar Ah, porque... Vale Y ahora sería Coger este a recen Pam Pam, pam Y ahora voy a coger este a recen Y ahora voy a coger este a recen Ponemos la tarta Cementa Ahí Y tapamos Listo Ahí tendríamos Todas las tartas Y dulces así Que puede haber guays Vale Os voy a enseñar lo que hace Os voy a enseñar lo que hace Esto lo voy a guardar aquí Os voy a enseñar lo que hace el helado De plátano Atentos ¿Estáis atentos? Me lo co... No me lo puedo comer porque no tengo hambre Genial Mirad Yo me como esto Y ahora Atentos F5 Soy un monito Que escalas Y tío ¡Hombre! Pero bueno Mi amigo Soy un monito Que va por las Paredes Plátano hace escalar Efectivamente Plátano hace escalar Vamos a coger Este plátano de aquí Nos va a venir bien Yo le dejo a Pato aquí Una cáscara de plátano Se va a tropezar Ay, me tropecé yo Gilipollas de mí Siempre... Siempre me... Clientearos ¿Dónde? Che, un helado Estoy sentado acá hace media hora Perdón, perdón Estaba poniendo los carteles No, no, no Helado, ya Dale, dale Oye Eso de que el cliente siempre tiene la razón Depende, eh Porque si viene siendo un gilimemo Se va yendo... Bili, disculpa Es que estoy sentado acá hace bastante tiempo Y bueno, tipo Me parece una falta de respeto Que no venga nadie a atender Leí un diario y todo Ya, ya No, no Si te gusta enrollarte, sí Te gusta enrollarte Eso lo sé Bueno, ¿qué quieres? Bueno, bueno Un helado de limón ¿De limón? Voy Sí, de limón Helado de limón, eh Esto de puta Aquí no hay Crop top ya Crop top Ya, helado de limón Te voy a dar el de plátano Te voy a dar el de plátano Señor Estoy, estoy acá Eh De limón, helado como tal No hay ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no tienen helado de limón En esta heladería? No, mira Tienes de fresa De vainilla De plátano De menta De azuki Napolitano Mango Nuez Y fresa Y chocolate Uh Bueno, ¿me puede traer uno de chocolate, por favor? Chocolate, por supuesto A ver A ver Pim, pam Ahí está el chocolate Heladito de chocolate Necesito el cubilete Que lo tengo Hago pim, pam Y hago plam Plam, plam Y plam Tome usted Ahí tiene el helado de chocolate, señor Muchas gracias Muchas gracias A este invita a la casa Porque acabo de abrir Para que usted lo pruebe Y sepa cómo es Muchísimas gracias Mil disculpas por el comportamiento del principio Me suelo enterar mucho Cuando no vienen a atenderme Le conozco ya Desde hace tiempo Bueno, muchas gracias, señora Voy a disfrutar a cambio helado Sí, sí Sin problemas Si necesita cualquier otra cosa Mira De eso le voy a dar también Para que usted pruebe Lo que es Nuestro favorito Que es este de aquí Pase, pase ¿Puedo pasar a ver? Sí, sí Por supuesto ¿Qué le ha pasado? Eh, nada Perdón Me hizo toser el helado Pero estoy bien La ha hecho toser ¿No tendrá usted Algún problema? No No tendrá que ser pipirrino ¿Cómo? Pipirrinos ¿No sabe lo que son? No ¿Qué puedo ser alérgico al helado? Puede ser Que seas alérgico al helado, eh No puede ser Puede ser A lo mejor A lo mejor Puede probar otras cosas Hay también Galletas Por ejemplo A lo mejor Es usted alérgico al chocolate Puede ser Que sea alérgico al chocolate La verdad Dios, pues eso es terrible, eh Si usted es alérgico al chocolate Mal asunto No lo puedo creer Qué vida de mierda Señor, no se preocupe Yo le puedo hacer Un chocolate vegano Sin chocolate Qué vida de mierda, loco ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero no puede ser ¿Qué le pasa, señor? Tome, tome Un zumo de piña A esto no es alérgico Aquí está Pero, pero Es usted el niño burbuja, eh No puede ser Que sea alérgico a todo Niño burbuja Ayuda Ayuda Se muere, se muere Está alérgico a la piña Está alérgico a la piña Este señor Dese un bañito Un bañito Un bañito A lo mejor así se le pasa Ahí Claro, claro Ahí, ahí Ahí se le puede ir La alergia Ay Eso son espasmos, ¿no? Los espasmos De la alergia Bueno, bueno Que se va Se fue Se ha ido Se ha fuido Ha descubierto Un nuevo mundo ¿Ve? Mis postres Le llevan a otro planeta A otro mundo ¿Puedo tapar? No podía respirar Ya, me imagino Debajo del agua Es difícil respirar No voy a poder Seguir comiendo el helado Igual está medio mojado ¿Lo has chupado? Cochino Pero, sí Lo probé ¿Lo has chupado Y me lo da otra vez? Pues es que se lo voy a vender ¿Le doy la bandeja? A otra persona Viene Me pase hoy No, no No voy a vender Cosas pochas ¿Qué? Algo guapa Es para el diario No se preocupe No voy a guardar a malo Señor ¿Qué? Usted no se meta conmigo Porque tendrá A todo el pueblo comprado Pero a mí no Y yo tengo helados Y sé su punto débil Es alérgico Le puedo llenar Su casa de helados No, por favor ¿Le lleno la casa de helados? Le voy a poner Una buena reseña En la revista No se preocupe Vale, vale Más le vale Porque si no Le lleno la casita Entera Entera De chocolate De vainilla De todo el helado No, porque me voy a morir Por eso digo Usted Usted No se las vea conmigo Más le vale Más le vale Más le vale Uy, parecía una motosierra Esto Hasta luego, señor Hasta luego ¿Por qué no puedo Una bicicleta? La vende el Ikea ¿En serio? Ya, pero no hay nadie ¿Quién era el que vendía Aquí en el Ikea? ¿Qué? ¡Ay! Quiero este Ay, no, no No quiero robar Disculpame No quiero robar Me voy al piso de arriba Ahí está Jardinería Electrónicos ¡Ay, qué guay! Tiene un ordenador ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! Ay, antes había un baño Hay un mod Que tiene un baño Que tira pedos Ese es espectacular El baño que tira pedos Me parece increíble Esto lo necesito también A ver No, no funciona Pero qué espectacular ¡Es guau! Nada, nada Impresionante Esto quiero yo No hay más pisos, verdad No, bajemos ¡Qué guay! Cuidado que te caes ¡Es el timing! Pego a un pato Se cae Y pone en el chat Pato is bleeding Ha muerto por un... Bueno Pero casi Hola Tengo tres Como no me quieras en tres Ay, qué susto Me has dado Esta puta Como no me quieras en tres La tenemos, eh Uno Uno Me quiso Ven Sígame usted Pero bueno Me doy con un canto en los dientes Haber encontrado Todo lo que más o menos quería O sea No voy a exigir mucho más Porque bastante he tenido Con encontrar esto O sea Yo pensaba que no lo iba a encontrar En la vida Y mirad Mirad por dónde Presunto ser que sí Ay, los brotes de mangel Gracias, pato Ah, por cierto Toma El perro es mío ¿Esto qué es? Para que lo hagas De árbol De coco Ah, gracias ¿El perro es tuyo o el mío? El mío es mío Ah, el tuyo ¿Te vas a cazar con él? Eh, no Lo acabo de pillar Y el otro Lo he perdido Pero Me traía dos Es que no te siguen, eh Está súper guapo Y hay que plantarlo súper raro Mira Espérate Es que de hecho voy a Voy a plantar otro ¿Es de mangel? Sí Se planta así, mira Eh Aquí Ahora Tienes que dejar Dos por los lados Dos por los lados ¿Vale? O sea, para que crezca Ahora El de aquí de en medio Lo dejas libre No Lo dejas libre Uno Dos Pam Uno Dos Pam O sea, tres en medio Y aquí enfrente ¿En serio? Sí Mira Espérate Cuidado Ahí va Hostia, qué mal La oito Hostia, pues es enorme, eh Pero es muy fácil de talar, eh Muy facilito Ahí Ven Aquí dentro Vale Ahora solo tienes que Ponerte Donde los animales Que más quiero Que es Es más fácil Si lo traigo así Y te hago Entrar ¿Cómo se llama? Lobo 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 El gordo Se llama Gordo El gordo Se llama Gordo El gato Gato El lobo Lobo Y Canguro Canguro Me voy Me voy Love you all Love you all Un besazo muy grande Adiós 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 Adiós